Ay, les da la mula a mis cuates, dedicada a una prieta ingrata, ingrata Prieta mula Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar Que la mula que ensillaba ya no se deja ensillar ¿Qué dices, amigo? No digo nada Esta es la mula cerrera que salió de mi manada Esa puede con el tercio y echenle carga cerrada ¿Qué dices, amigo? No digo nada ¿Qué dices, amigo? Me salió reparador esta mendiga mula Ya no te quiero por mula, por apegada a la ley Querías ajustar tu yunta, pero yo no fui tu güey ¿Qué dices, amigo? No digo nada Ya no te quiero por mula, ya supe tus picardías Querías ajustar tu yunta con el otro que tenías ¿Qué dices, amigo? No digo nada Ay, mula prieta, reparadora, mañosa, maicera, buena pa'l respingo La mula que yo ensillaba la ensilla a mi compañero Y el consuelo que me queda que yo la ensillé primero ¿Qué dices, amigo? No digo nada Amigos de mi camada, yo les vine a noticiar Que la mula que ensillaba ya no se deja ensillar ¿Qué dices, amigo? No digo nada